Al control de las denas DJ Luis ¡Levantense! ¡Levantense! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Alegría! ¡Para ti mi amor! Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo pensaba tan feliz ¡Llegó! ¡Para todos los chicos y chicas! ¡Llegó! 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 ¡Lleg Si, soy celosa No lo puedo negar Si, estoy llorando Por ti, solo por ti Los celos me están matando Y no lo puedo evitar Mi amor me duele tanto Que no puedo soportar Muero de celos Si estás mirando a otra mujer Ella sonríe Tu correspondes Que dolor Quiero evitarlo Pero no puedo Yo soy así Si, soy celosa No es poca cosa Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y contigo Por siempre y para siempre Tu grupo El Encanto De Ergeny Música El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son presas Viviendo hay que vivirlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones Música El Encanto De Ergeny Música Música Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas tristeza Es muy triste y muy dura esa vida Deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposo y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré De un destino cruel que en mi vida alejaré Pero solo así, luchando triunfaré Pero solo así, luchando triunfaré Verano, tú que cambiaste toda mi vida Dime cuáles de aquel amor que contigo quino Dime cuáles van a grabar dos días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños Porque no vienes, porque no vuelves Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena No te enteraré Porque no vienes, porque no vuelves Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena No te enteraré Joke con you, Jack Joke con you, Jack Vamos a brindar, Perú Vamos a gozar de nuestra música Papilón, 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 mi dedito vacilón Para ti, que, que, que Para ti también Vamos a bailar Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Mi cuerpo es sirena Un bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Oye mi amor Te busco De cantina en cantina Dime dónde estás Y no te puedo dejar mi amor Con la palma cerrida Esa palma que suena 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 Bienvenido solo por ahí atrás Con esa chalita arriba Con esa cerveza Esa palma que suena Quiero tenerte Te busco un corazón y no te encuentro Te busco un corazón y no te encuentro Eh, eh, DJ Eh, eh, DJ Una ladrona eres tú ¡Suscríbete! Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé a dónde iré Si en mi vida él es mi sol Tú me robaste su amor Te pido por favor Ya no me hagas sufrir más Si no vuelve pronto a mí De mi vida, ¿qué será? Si no vuelve pronto a mí De mi vida, ¿qué será? Y con mucho sentimiento y cariño Piensa en mí Aunque sea un poquito más Tal vez sea la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di Lo que siempre ambicionabas tú Pero deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Yo, para ti, con mucho amor Para quitarme la vergüenza Voy a tomar otra cerveza Ya no soporto esta vergüenza Me traicionó una sinvergüenza Me traicionó una sinvergüenza Es difícil poder arrancarme La esquina que llevo en mi corazón Por amarte estoy perdiendo la razón Más que no estoy pagando, ay Dios mío Tú no sabes querer Tú no sabes querer Tú no sabes amar Solo mentiras salen de tu corazón Tú eres la espina que llevo en mi pecho Te cantamos con el corazón Privados Que dolor Sin falta ver que tan lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Yo la sigo esperando Que pasó El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay que dolor Que tu altamente tan lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Tu corazón Tu corazón Querido corazón Ella se fue Siempre Siempre Para tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Voy a dormir De la suerte Música Respira Hoy tú no estás Ay me duele el corazón Regresando Regresando Y no me penas Al morir Ya no soporto Este dolor Regresando Y te lo vuelvo Regresando Y te lo vuelvo Sigue, 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 sigue bailando Música En esta soledad Arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor Que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Música 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 En tu nombre tomaré y te quiero, gritaré Si me dejas por otro mujer, que te vaya bien No quiero escucharte ¡El DJ! ¡El DJ! ¡El DJ estamos aquí! ¡Con la cumbia de... ¡Agritación! ¡La herida! ¡La herida! Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Estás contándole a la gente, cuando yo sufro por ti El amor no está tratando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Amor, amor mío, ¿qué nos pasó? Amor, amor mío, ¿qué cometimos? Amor, amor Siento la ternura de amar Amor, amor Siento la ternura de amar Amor, amor ¿Qué pasó, amor mío? ¿Qué pasó, amor mío? Amor mío, amor mío, amor mío ¿Dónde estés? Me quedaré Si me voy, te llevaré Amor, amor mío, amor mío, amor mío Música Amor, amor mío que nos pasó Amor, amor mío que cometimos Siento la ternura de amar Amor, amor Siento la dulzura de amar Amor, amor ¿Qué pasó? Amor mío ¿Qué sucedió? Amor, amor mío Donde estés me quedaré Y me voy Te llevo Sabes una cosa, sabes una cosa Te amo Música Se apareció en mi ventana La cogí con su amor Lanzaba vuelo en la urania Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Música Cumbia Cumbia Música 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 Siento un dolor en mi corazón Música 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 Hey, hey, come on Hey, hey, come on Come on Se acabó Lo supo valorarme y me perdió Me di una palabra y me fue sin despedir Lo siento y que pena Saber que yo fui buena para él Se ha llevado parte de mi bebé Solitario corazón Déjame decirle adiós, amor Si en todo momento lo supe querer Aunque duela, yo no olvidaré Solitario corazón Déjame decirle adiós, amor Si en todo momento lo supe querer Aunque duela, yo no olvidaré Oh, no, no, yeah DJ Luis Blop, 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 amor Ha, ha, he, 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 he Música Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, chiquita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca subiste a amar Tuviste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música DJ Peno Música 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 Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, chiquita Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca subiste a amar Tuviste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? Que me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Con el cariño de siempre Rango rojo Sinceridad Música No, yo no quise separarme Hoy sufro Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar a esa mujer Que tu vida fue mi amor Guinda 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 Lo Ronnie DJ Ben Pensé Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero por puras palabras Por eso me iré de aquí Se me marco de tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me alejé de ti Guinda 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 En total Guinda Guinda Qu antique 甘 Guinda To anton Guinda Guinda N N N N N N N Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Sabes una cosa, sabes una cosa, te amo Para ti mi amor, sociedad Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa La zona bien, lo que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí DJ Y en la cárcel, se escucha un lamento Este grito que dices ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? Y ahora que preso estoy Por un delito cometido O hay hermanos amigos muy conocidos DJ DJ Y ¿Vamos a el cerebro, chiquito? ¿Qué? ¡Ey! 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 Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Otra vez, sociedad Quisiera verte por última vez y despedirme con un bello adiós Te fuiste al cielo para no volver, en tan solo un rezo te puedo yo hablar Oh, padre mío, estás junto a Dios, te fuiste al cielo para no volver Aquí te extrañan tus hijos, tu hogar, pero algún día vendremos a ti Romilán y Vicente están junto a Dios Y para el chiquito lloro, que al cielo se fue Así es que se canta, hijo de puta De tanto tomar y tomar, mi vida se va a acabar De tanto que estoy bebiendo, de a poco me estoy muriendo Pable es una mujer, que no me supo querer Yo le entregué el corazón, y me pago con traición Ha, ha, kick me Vas a pedir, vas a pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir DJ Toma, pumbia de una Ay, a mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da Ay, a mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da Ay, a mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da Ay, a mi pueblito me voy, a mi pueblito me voy, que alegría me da Pronto llegaré a mi pueblo Visitaré a mis amigos que me quiera Y ahí me espera mi madre Que la mujer que más quiero es felicidad DJ Luis Para ti mi amor Hola, ¿qué tal? Yo soy Ikeri Let's go, let's go Cuando miro la foto, donde estás junto a mí Cuando miro la foto, donde estás junto a mí Digo, te recordarás, donde me te olvidarás Digo, te recordarás, donde a mí te olvidarás Solo sufriendo aquí, solo pensando en ti Solo sufriendo aquí, solo pensando en ti Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Siempre te recordaré Y nunca te olvidaré Let's, let's go Let's, let's go Battle is mine Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer, yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Siento un dolor en mi corazón La llama del amor se ha apagado, es difícil vivir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor Es difícil vivir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo pensar que llevo un inmenso dolor No más sentirás mi hipocresía Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no necesitas más En guerra, en guerra Música Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otro Qué casualidad, también tú me engañabas a mi Qué casualidad, también tú te burlabas de mi Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otro Qué casualidad, también tú me engañabas a mi Qué casualidad, también tú te burlabas de mi Música 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 Guarda mi foto, mujer Como un recuerdo de nuestro amor Música 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 Dile que yo tan solo fui una ilusión Dile que sin tu nada ni yo, nada más Dile que yo tan solo fui una ilusión Música Y por ti mi amor, por ti, solo por ti Música Música Un, un, dos, un, un, dos, tres Música La verdad, es muy difícil cuando te dejan así Cuando pensabas que todo iba bien con la mujer que amabas Y de repente te das cuenta que ya tenía otro Música Pero hoy, escribo estos versos A la mujer que borró en mí todo lo pasado Para decirle a que la amo Que espero ansioso Aquel día en que nos volveremos a ver Música Cada vez que te vas Yo me siento morir Mi deseo es estar El día junto a ti Cada vez que te vas Solo pienso en huir De esa gran soledad Que te vas solo en mí Solo en mí Yo no sé ¿Por qué te quiero? Solo sé Que eres pasión La pasión Que ya no tenía Por causar Por causar Un desamor Para ti, Amparito Un, dos, tres Música No, no llores mi amor No sientas No sientas No sientas Más temor Nuestro hijo vendrá Nadie lo evitará Si lo hicimos Por vos Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios El niño nacerá Nadie lo matará Como el tiempo Como el tiempo Que nunca se detiene Como el río Que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá Y verás Que él nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá Cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá Y verás Que él nos dará felicidad Nuestro hijo Música 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 Un amor cuando se va Música 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 ¡Gracias por ver el video! Ayer de ti tristeza me dio y tú al verme lloraste Ayer recordé el amor que tení Y que tú infamamente despreciaste Pero ahora estás llorando Ahora estás mendigando Mendigando un amor Que no has de tener ¿Por qué te marchaste? Ahora ya no te quiero ¡Hey, hey! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no ¿Cómo has hecho para quererte? Para que no te pueda olvidar ¿Cómo has hecho para borrarte? Para que no te pueda alejar Yo le dije que no se puede dejar Choritorimo por tu cariño Por tu amor Y felicidad choritorimo por tu cariño Por tu amor Y felicidad Por ti Solo por ti Por ti Solo por ti Por ti Solo por ti Dejemos las cosas tal y cual como están Nosotros hagamos los daños por favor Me cansé de tanto hablar y me cansé de tanto exe de ti Me cansé de tantas cosas de que tú sí, tú sí Hoy me mató para nunca más volver Aunque sé que no es más fácil para mí Lloraré y lloraré, lloraré y lloraré El amor se paga con amor El amor no pone condición El amor no puede ser Nada más que ayer El amor se paga con amor El amor no pone condición El amor no puede ser Nada más, más que ayer No extraño los días felices Las noches de amor Que vivimos tú y yo Un, dos, tres, ahí va La herencia ecuatoriana Como extraño los días felices Las noches de amor Que vivimos tú y yo Recuerdo Cuando nuestro amor florecía Más y más Como las flores de mi jardín Sabes una cosa Sabes una cosa De pronto nuestro amor se terminó ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! La fruta de mi lado, baby Me dejaste destrozando el corazón Porque no hay nadie que nos detenga Aquí estamos Y siempre pa'lante ¡Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Yo me la ley! ¿Qué? ¡Yo me la ley! 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 Solo para ti Dijiste que eres Si, el trato estaba hecho Yo que pensaba Y que tú tenías palabra Pensar que otra vez He sido engañado Yo que pensaba Y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho Que me querías Yo le había dicho Que iba a durar Yo le había dicho Que este corazón Que le quede En tanto amor ¡Po-po-po-po-po-pia! ¡Bienvenido! A escuchar Una historia Que puedo ser Mi amor Lamentablemente Es otra Historia De la ilusión ¡Paz! ¡Siempre! Tu medición Y adicciones del auto de amor ¡El grupo rey! ¡El grupo rey! ¡Ahí va! ¡C'mon! ¡Ah! Yeah, yo, yeah What? Yo! ¡Woo! DJ, come on! Yeah, yeah, yo Eh! ¡Ah! 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 Hey, that's a me! Tendraste una flor en mi corazón Que crece más y más ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando me acuesto en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras El teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Dile a tu corazón Si pregunta por mí Que si tienes dueño ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me acuesto en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras El celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Con sentimiento para más Este es un ¡Eso! ¡De los reyes de la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con los reyes internacional! ¡Y que aprende la fiesta! ¡Y que aprende la fiesta! ¡Con los reyes de la cumbia! ¡Marquito Tiro! ¡A... El éxito 2017 Tomario, póngase una cabrita Tomario, Tomario Tráigame, tráigame más cerveza Tomario, Tomario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Muchachos, ya se acaba la cerveza Tranquilo, marquitos Vamos con el compario A seguir brincando Tomario, Tomario Tráigame, tráigame más cerveza Tomario, Tomario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Que se acabe la vida Tomario, Tomario Tomario, Tomario ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale de su amor Baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios, mi cito Báilame, yeah, y ya con esa boca Bésame, yeah, con ese cuerpo Arrópame, con tus manos siéntame Báilame, yeah, y ya con un besito Mójame, yeah, con tu cintura Cosa, con esa suena atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, latan Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan, latan Un delirio Dicen que nadie se muere de amor Y que el corazón no llora, pero no es el todo Pasan los días, pasan las horas Y por dentro mi alma se siente sola Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Y en la noche contigo sueño Me paso llorando como un pequeño Que tú eres mi nena, que yo soy tu dueño Que tú eres la luz que ilumina mi llegada No lo pienses más, tú mereces ser la mala Cariño, yo te doy amor desde niño Desde que ero un mocoso, desde que ero un lampiñón Pues te lo digo porque tú recuerdas eso Que yo fui primero en la tarde, a ti te robo un beso Porque me dicen que el amor no existe Me dicen que nadie se enamora No sé por qué yo estoy triste Y lloro por ti a cualquier hora Y dicen que el amor no existe No, y que nadie se enamora No sé por qué yo estoy triste Y lloro por ti a cualquier hora Al control de la escena DJ Luis ¡Suscríbete al canal! Ok No te atrevas a compararte conmigo Mequetrefe Es que está inestable Y es que no sabe Que se va a ir a la versa Ok ¿Oiste? No te atrevas a compararte conmigo 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 Oye ¡Suscríbete al canal! 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 Eres lo más famoso que me ha sucedido Esto es para la persona más especial Hasta dentro de mí Pero aún así no estoy bien Y aunque pasen más de mil años Con tu arroba Y así no estoy bien Tengo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura sal Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar No te dejo de pensar A pesar de tantos años Nunca te dejé de amar Siempre te extrañé Siempre te anhelé Y en las noches Solo en mi habitación Siempre te lloré Noches en soledad Noches de tristeza Acostado recordando tu belleza En la oscuridad Y en el llanto que a mi corazón Sabes una cosa Sabes una cosa Te amo No sé si la música es amor Lo único que sé Que versos y poemas Nacen del corazón Porque ayer fuiste un sueño Hoy siempre me iría Simplemente quiero decirte que Por un beso de tu boca Dos abrazos te daría Tres suspiros que detonan Cuatro veces mi alegría Y en las cinco fantasías De mis seis sueños dorados Siete veces te daría Las ocho letras de donde quiero Porque nueve veces por ti vivo Y diez veces por ti bueno A veces me duele haberte olvidado Porque recuerdo todo lo que he pasado Hace tanto tiempo yo te he cuidado Y ahora no entiendo la razón Por la que me has terminado Bebé Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú estás Nadie va a decir igual Es que el corazón duele cuando una persona ya no está Tanto yo la amaba y ya No dejo de llorar No dejo de llorar Más el que hace que la chica sea madre Padre es del hombre que por su hijo Se hace responsable Y tal vez esto a muchos no les cuadre Pero si eres padre Procura ser un buen padre Imagina que eres tu hijo Y por ende tienes un padre Que nunca te visita Pues en ti la pasa suave Pues está enamorado y no de tu madre En verdad Sino de una chica que tiene un hijo de tu edad Que casualidad La diferencia es que tienes la oportunidad De compartir con tu papá El tiempo que a ti no te da DJ Louis Sabes una cosa Sabes una cosa Te amo ¡Lilia! ¡Esa es todo! ¡Nica! Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nada dejó tú para amar Teniéndole este amor que me va a ahogar Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios te olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suspejando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Yo te tanto clamé Y tú jugaste con mi querer Que a ti que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí encontrarte Porque era yo lo que quería Que por ti yo me moría De mis canciones melodías Y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Si me escucha mami no te olvides ¿Qué pasa cuando pierdes tu mirada En un rincón y sin saber? Quiero describirte en mil canciones Con mil sueños Ser dibujante y plasmarte en un papel Como un sol callado Que no habla con palabras Pero deja en tu cabello su color Suelta la cachorra Cierna Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que cambias de querer Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te amo Deja que detenga el correr del tiempo En la esfera del reloj Tú serás Julieta Yo seré Romeo Sentíme en tu barco Y es la realidad Como una pared Súbete a mis sueños Para soñarte llevaré Tú me besarás Yo te besaré Y navegaremos En un barco de papel Aprenda a soñar Aprenda a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Aprenda a soñar Aprenda a soñar Que la vida es sueño Si se sabe amar Susana, Daniela Y Marcela Mejía Con cariño Puedo besarte ahora Mi amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Para el vuelo Para aceptar que terminamos El sentimiento de Julián Para Rosana Para Rosana Y Valentina Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó Que importa Mas no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre Te digo Cada vez que terminas Conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos Si yo fuera un amo De paz ¿Qué culto tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando Y de ti no tengo nada ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Te amo Hey Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión Y no te das Si tu vuelo de las tres Cancelaras Como mi invento Alte de magia Como logro Que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmó Solo recuerda Si me dejas No se bares Dicen que es afeminado Sobre nombres a diario Contento el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa De ser amanerado Se ha vuelto La burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Repugnando su cuerpo Quiriendo ser hembra Pero todo le cuesta